¡Hola! ¿Qué tal? Hoy os traigo un álbum, bueno, un libro de firmas para boda. Como veis es un estilo bastante vintage. Tiene un papel con una textura tipo pergamino muy especial. La pena es que no os la puedo transmitir. Pero os cuento, lleva rafia, lleva este cordelito que he hecho con terminaciones de corazones. Está encuadernado con espiral y puestos lacitos, decorando hasta unas florecitas camperas. Aquí le he puesto la fecha de la boda y los nombres de los protagonistas. He decorado con algún elemento en 3D, flores, más flores. Y estos son las nuevas Nubo, que son unas perlas líquidas. Quedan muy chulas. ¿Veis? Queda muy bonito. Esquineras de metal, ¿vale? Por la parte trasera. Pues es sencillito, a mí no me gusta recargar las partes traseras porque al final se rozan. Mi sellito. Y por dentro, este modelo lleva una hoja decorada para fotografía. Un bolsillo. Para guardar la invitación, el menú, el recordatorio, lo que se quiera. La primera hoja tiene un texto que me han pedido y los nombres de los protagonistas. Por ejemplo, lo he decorado con un troquel. Como podéis ver, todas las páginas están envejecidas, los bordes. Y lleva una hoja para poner la foto de los protagonistas. Con sus iniciales. Un trozo de puntillas y todo en estilo rústico. Y la foto puede ser de 13x18 en este sentido. Incluso en vertical de 10x15. La parte trasera está también decorada con un pequeño detalle. Aquí podemos poner otra foto si nos interesa. Así, pues está así. Y luego ya pasamos a las hojas para firmas. En este tipo de libro pongo 20 hojas para firmas. Las decoro troquelando las esquinas y con un sello. En este caso, ¿ves? Esquinas troqueladas. Ahí, ahí lo vemos bien. Y un sello. Y luego por aquí intercalo diferentes sellos. Como este. O este otro. Todo así envejecido. Y así. La parte de atrás la he dejado, en este caso, lisa. A ver si llego. La he dejado lisa con el mismo papel. No he querido dar demasiado volumen a este libro de firmas para que se pueda firmar fácilmente. Porque si le es con demasiado volumen en las tapas es incómodo. No podríamos escribir en la cara B de las hojas. En fin. Espero que os haya gustado. Y os animo a seguir viendo mis vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!